Lo que nos llamó la atención de esta propuesta de generación de talentos, no solamente el programa que tienen académicos, sino también la fuerte impronta humanista que tiene y ese darles oportunidades a nuestros jóvenes que tanto están esperando este sentido, a lo que estudian y el poder encontrar también diferentes oportunidades en la provincia también. Lo que lograron en la escuela de robótica es increíble, es una forma distinta de educar y a nosotros nos hace mucho sentido, está muy alineada a nuestros valores y a nuestra filosofía de trabajo. Hemos recorrido otras provincias, de hecho en algunas provincias estamos, en el Río, en Mendoza, y estamos en plena expansión y estamos evaluando misiones como para plantear la próxima Lagash University que va a dar sustento a un centro del Iberic para poder ejecutar proyectos del lugar donde lo hacemos hacia el mundo. Y bueno, estamos evaluando en este minuto misiones posadas como una potencial locación para generar este centro del Iberic. En la escuela de robótica lo que nos interesa es, primero, la dinámica que tiene de educación, la forma de aprender, porque todo proyecto requiere de un trabajo en equipo de personas y eso inculcado de forma temprana aceleran esa forma de trabajo y por eso nos hace tanto sentido la escuela robótica.